hola amigos de moto 125 como nos habéis pedido hoy os traemos al canal la comparativa entre la frontes 125 y la qj srv 125 son las dos unidades custom con motor refrigerado por agua que rozan los 15 caballos y aunque tiene muchas cosas en común cada una tiene su personalidad diferente si queréis saber más no deis a mirar el vídeo las dos se inspiran en los estilos de la nueva generación de motos custom comenzando por la qj toma como referencia a la nexter de harley dimension una sporter más racional con las estiveras no tan adelantadas como hasta ahora se imponían las custom y el enorme depósito pinut pintado con unos colores todavía más atrevidos que los de harley dimension el más cantoso y con lo que seguro no pasa desapercibido es el amarillo que tenemos a este cara a cara pero también lo tienes en naranja y en un sobre negro fíjate también en su parte posterior con el envolvente guardabarros y la existencia de piloto trasero donde está la luz de la matrícula que se reparte los intermitentes posteriores y ya que utilizan otros modelos de género y el modelo de partida de la zona de 125 es claramente el de la onda rebel 500 mil 100 de ella toma la forma de ese depósito ocheposo sobre elevado aunque son de lo perfila con intersecciones de planos las apariencias engañan si en la srv te parecía enorme el depósito este solo da cabida a 14,5 litros mientras que el utilizado en hacer lo supera hasta los 16 litros otro punto de inspiración es el bastidor con la pipa de la dirección hecha para adelante los refuerzos en esta zona y la ausencia de cuna inferior ya que el mismo motor hace de cierre de la estructura pero la mini rebel también tiene su propia personalidad sobre todo por las minimalistas formas de la parte posterior la moto se acaba justo detrás del asiento del pasajero disponiendo de un pequeño guardabarros trasero pegado a la horreda y anclado solo al extremo izquierdo del basculante también es cosecha propia el pequeño barrillito de silenciador de escape y la presencia de una quilla elemento poco habitual en una cústula la mecánica de la srv 125 se basa en los cárteres de 6 velocidades que emplearon los modelos de suzuki bambam y drs pero a nivel termodinámico es todo propio con un cincuñal que aumenta la carrera de 48,8 a 54,5 milímetros haciendo casi cuadrada las dimensiones internas del cilindro que está refrigerado por agua con la bomba movida por el cibuñal desde el lado izquierdo la culata con compresión de 12 a 1 cuenta con cuatro válvulas y tienen la particularidad de disponer de dos bujías una cada lado este mismo motor lo encontramos en otras motos declarando 12,8 caballos pero en QJ lo han trabajado interiormente para llegar al límite de los 15 al mismo régimen el motor de la fontes ya lo conocíamos de los otros modelos de la marca e incluso modelos europeos como la beta r de motor 125 esperamos probar pronto en moto 125 es un motor de desarrollo propio para el que sea partido de cero dimensiones compactas con cilindro refrigerado por agua con la bomba en culata por el lado derecho compresión desde como 5 a 1 y caja de cambio de 6 velocidades con la entrada en cierre bote que suaviza el freno motor ante reducciones bruscas el pequeño motor se queda tan sólo tres décimas de caballos del límite de potencia de la convalidación 14,7 a 9 mil revoluciones aportando más empuje frente a la srv de 100 metros 32,1 ambos a 7 mil revoluciones la posición de conducción está marcada en ambas con una bajísima altura de asiento que hace posible que cualquier usuario por lo bajo que sea se pueda plantar ambos pies en el suelo con firmeza algo que le vendrá muy bien a los usuarios de coche que se estrenan en la convalidación sirva de referencia que el asiento de la srv se eleva 720 milímetros mientras que de la c es todavía más bajo 700 milímetros de altura sobre suelo pero eso tampoco es problema para los usuarios más altos ya que la posición tiene habitabilidad sobrada cuando iniciamos la marcha y subimos los pies sobre las estriberas como te hemos comentado las estriberas por cierto identicas en ambos modelos se encuentran en una posición normal no tan adelantadas como se llevan las custom anteriores y muy parecida a la posición con las rodillas en ángulo recto que se adoptan los scooters muy de paseo para tallas medias en torno al metro 70 resulta muy natural y tampoco incomoda a los más altos que admiten lleva las rodillas en ángulos más agudos muy cómodos los asientos de ambas están preparados para no sufrir en viaje de largo recorrido como hemos podido comprobar en esta comparativa un poquito mejor en la srv cuyo asiento envuelve muy bien al piloto un consejo si vas a hacer más de 150 kilómetros seguidos te recomendamos que lleves una faja ya que se carga mucho peso sobre la espalda baja seguro que el uso principal que le vas a dar va a ser para desplazarte en tu ciudad pues es así hacen un muy buen papel en este medio pero con ciertas objeciones para empezar en el manillar de la srv sancho y tienes que tener cuidado cuando golpearlo con otro visor de los coches en el caso de la c125 tal como tendría la moto con los espejos retrovisores colgando de los extremos del manillar si serán muy chulos pero aparte de que te ofrecen una buena perspectiva de tus sobacos y tendrás que abocarlos para intentar ver lo que ocurre detrás la situación es todavía más crítica que en la srv y hay todavía más riesgo de golpearlos contra los coches pero afortunadamente tienen solución desmontarlos con una llave allen y montarlos cambiándolos de extremo así podrás ver bien lo que pasa a tus espaldas ambas son largas entre ejes pero con lo ligeras que son compensan la manejabilidad en ciudad a lo que se suman las ruedas de 16 pulgadas de lazontes aparte del tamaño de las llantas en ese uso urbano domina un mal lazontes con un motor que tiene tracción desde muy abajo con mucha suavidad de funcionamiento y un selector de cambio muy preciso y suave en el que no hay dificultad para encontrar el punto muerto en la srv es un poquito más complicado una vez sales a la carretera abierta se cambian las turnas la qj saca todo su poderío el que está en una velocidad máxima superior a la de las zontes podría mejorarse ligeramente en esta última con un desarrollo más largo ya que corta a 116 de velocidades y si en el sur urbano de las zontes se mostraba suave por carretera y superando las 9.000 revoluciones surgen unas vibraciones soportables que no habíamos conocido en otras fotos de marchas en cualquier caso ambas de motos superan la barrera de los 100 kilómetros hora como os comentaremos luego en la sección de motor y prestaciones barrera que parece insuperable para la mayoría de las 125 ambas se muestran muy estables en carpeta abierta y una vez que llega a esa zona de curvas pero podrás pasar bien con ellas las sensaciones que la srv es un poquito más naked que la zontes que es un poquito más justo debe ser cuestión de geometría de dirección al igual que la americana harley davinson nuestras protagonistas notan también al pasajero en la qj nuestro acompañante se sienta sobre un asiento con un tapizado de piel de plátano nada que ver con el tipo ante del piloto y para colmo con una ligera pendiente hacia atrás para apearse en marcha le salvan las estribas del pasajero o bien posicionadas en azontes el espacio para el pasajero es pequeño con el miedo que da el abismo que hay justo detrás lo remata en unas estribas de muy elevadas que le obligan a ir en cuclillas con lo que al primer acelerón le vas para atrás si no te agarra rápido al piloto muy mala nota para las dos ambas custom cuenta con un cuadro de instrumentos basado en una pantalla lcd rodeada de testículos luminosos nada de pantallas a color tft y menos con actividad con el móvil para manejar la información que se presenta en pantalla la qj cuenta con un oton junto a la piña de computadores derecha mientras que la zontes dispone de los botones en el subgrupo de mandos junto a la piña izquierda ah 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 aún así la pantalla de la c125 es muy superior en contenido de información tamaño y nitidez destacando la información de presión de los neumáticos en tiempo real poco habitual y menos de una 125 o sea juntamos el listado donde se muestra el contenido de información de ambos cuadros de instrumentos ah 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 en el apartado de frenos tanto la srv como la c125 empatan con un subesalente alto tanto por potencia de frena de dosificación como por la intervención del sistema antibloque abs de dos canales independientes que no resulta tan intrusivo en el final posterior como viene siendo habitual en la qj disponemos delante de un disco de 280 milímetros mordido por una pinza de doble pistón ah 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 las 11 de supera un poco en el disco delantero concretamente 300 milímetros también mordido por pinza de doble pistón y detrás es un poquito más pequeño 260 milímetros y también mordido por pinza de simple pistón. Vienen las dos por situar el disco delantero en el lado derecho de la rueda con el fin de facilitar poner un antirrobo con la dirección bloqueada y un mejor enlazontes por emplear manejas con regulación en apertura. En el apartado de suspensiones, ambos modelos cuentan con una horquilla telescópica tradicional, con las barras protegidas por puelles enlazontes. El tarado es correcto en la 2 Custom, en el punto medio entre rigidez a los trazados y confort de marcha. La horquilla de la C125 tiene un recorrido un poquito superior al de la QJ, 127 milímetros por 118 de esta última. Detrás, que no te engañen, el supuesto depósito de gas del SRV es Fake Total. Tiene un tarado tal cual viene de serie tirando a durillo y válido para todo uso, incluso con compañía. La regulación de precargas con un sistema un poco complicado de tuerca contra tuerca, y ofrece un recorrido de 60 milímetros. En la C125 se emplean amortiguadores con caperuta superior que protege al pasajero de posibles pellizcos cuando se juntan las espiras blandas. El tarado de serie también es tirando a duro, y todo uso incluso con compañía. El recorrido vuelve a ser un poquito mayor, 87 milímetros, y cuenta con regulación de precarga por el tradicional almenado de 5 posiciones. Como no podía ser de otra manera, toda la iluminación es Full LED. Delante se siguen las tradiciones con un ferro redondo que en la QJ adopta un cerpillo cromado. La guía luminosa ocupa el arco inferior del penémetro sumando al semente horizontal que limita los focos de la luz cortas, arriba, y largas, abajo, iluminándose ambas en esta posición. Detrás se prescinde del piloto trasero en la SRV. Lo que ves en el centro de guardabarros es un cartadiórico, incluyendo las luces de posición y frenado en los dos intermitentes traseros por Margarita de Dioslet. Desde luego muy original y que le otorga mucha personalidad. El faro de las horizontes destaca por sus originales soportes triangulares que lo fijan a la horquilla. La guía luminosa, que hace de luz de posición, rodea los 360 grados del perímetro. Los dos focos de luces cortas cuentan con lente polioelipsoidal, mientras que los cuatro segmentos verticales hacen de luz larga, iluminándose junto con el de cortas en esta posición. Detrás, la C125 emplea un piloto que se adapta al final del asiento trasero de forma lineal con tres segmentos por hilera de led con dos intensidades. Muy distinto a la SRV, pero también muy original. Para arrancar nuestras custom tenemos diferentes formas de acero. La SRV es muy tradicional en este apartado, recurriendo a una llave mecánica que mueve una cerradura de contacto junto a la pipa de la dirección por el lado derecho, mientras que la función de bloqueo se ocupa una segunda cerradura bajo la tija inferior de la horquilla, también por el lado derecho. Esa misma llave sirve también para abrir el tapón de gasolina, que precisamente no cuenta con unión por bisagra. Las Dontes lo resuelve con un sistema mucho más cómodo, por llave inteligente PKE por proximidad, con sistema de inducción cuando subida botón con mientras enrastarse. Basta con estar próximo a la moto, pulsar un botón rojo en la piñera derecha para activarla y arrancarla pulsando el botón de arranque con la maneja de enveje accionada. Para apagarla y bloquear la dirección, parás el motor con el interruptor cortacorrientes, irás el manillar a la izquierda y mantienes pulsado el botón rojo. Así de fácil. Si quieres abrir el depósito de gasolina, basta con activar la moto y tirar hacia arriba de la pestaña del tapón que además incluye bisagra de bien con el depósito. En cuanto a los mandos, nueva ventaja para las Dontes que cuenta con piñas de computadores muy completas y además con contornos de los mandos retroiluminados para localizarlos en condición nocturna. Los de la QJ son más estándar sin sofisticaciones. Las dos motos cuentan con doble toma USB, estándar y tipo C. En la QJ se encuentra muy accesible bajo una tapa a la izquierda del cuadro de instrumentos, mientras que la Dontes se localiza tras una tapa por el lado derecho, que se fija por tres cetones y se abre tirando de ellas. La toma USB de la Dontes comparte espacio con la dotación de herramientas. Y llegamos al apartado que más les gusta a todos, el de motor y prestaciones. Nuestra telemetría declara ventaja para la QJ sacando casi un segundo a las Dontes en el kilómetro lanzado. Sin embargo, en las distancias cortas la cosa está más igualada. De hasta los 100 metros, domina por la mínima las Dontes por su desarrollo más corto. Está claro que la velocidad máxima que registra la SRV pesa mucho en este apartado, con cinco kilómetros por hora más a su favor, que son muchos en una 125. Concretamente 110,6 para la SRV y 105,5 para las Dontes. A favor de las Dontes, ventaja en un consumo muy contenido en ambas. Concretamente 2,85 en las Dontes y 3,09 en la SRV. Eso, junto con una mayor capacidad de depósito de las Dontes, hace que también gane esta en autonomía. Está claro que se van a olvidar de ti en la gasolina de tu barrio. Y llegamos al final. En este enfrentamiento pacífico, entre la nueva generación de Neocustom con potentes motores monocilíndicos LC4 válvulas, la QJ SRV domina en prestaciones, mientras que la Zontes C lo hace en equipamiento tecnológico, destacando su sistema de llave inteligente PKE de proximidad. El completo cuadro de instrumentos con monitorización de presiones y el asiento de montaña. Por precio la separan tan solo 88 euros, aunque cada uno está a un lado de la barrera psicológica de los 3.000. La QJ justo por debajo y la Zontes por encima. A tener en cuenta que ambas incluyen la promoción del seguro gratuito por un año con periodos de mantenimiento de 5.000 kilómetros. Pero en garantía, la QJ gana por goleada, duplicando los 3 años de su rival. Difícil de elección. Quizás tus gustos personales sobre el diseño resuelvan este empate técnico. Muchas gracias por seguirnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!